Navegando por Facebook me he encontrado con una desinformación acerca del cambio artístico que ha tenido Crash en su nueva entrega Crash Bandicoot 4 a diferencia del diseño de la Incent Trilogy Una de las cosas que me sorprendieron acerca de esta desinformación es que esa persona decía en su video que Activision eligió a Toy4Bo para crear Crash Bandicoot 4 porque era la desarrolladora que no estaba haciendo nada O sea, ¿qué me estás contando? Cuando Activision decidió traer de vuelta a Crash Bandicoot no lo hizo nada más por gusto o porque en ese momento se le ocurrió decir, ok lancemos Crash y ya está Las grandes compañías no piensan qué pasará en el momento, sino piensan a largo plazo, es decir, cuando se estudió traer de vuelta a Crash Bandicoot fue pensando en continuar creando nuevos videojuegos para Crash Bandicoot Por lo tanto, llegaron a la conclusión que continuar con la trilogía que dejó como legado Naughty Dog sería lo mejor, ya que son las tres entregas más queridas de Crash en cuanto al género de plataformas Y sobre el resto de juegos de Crash Bandicoot sabemos que no tuvieron éxito Pero ¿por qué no lanzaron desde un principio Crash Bandicoot 4? Simple, porque Activision no busca únicamente a los veteranos que jugamos la primer trilogía en su momento Activision busca a esos viejos y nuevos jugadores Por lo tanto, decidieron que para poder realizar un nuevo juego de Crash Bandicoot, primero tenían que traer de vuelta a los cuatro mejores juegos de Crash que existen Y fue entonces cuando tenían tres desarrolladoras para asignar la tarea de revivir a Crash Bandicoot Pero para quien no lo sepa, de esas tres desarrolladoras, Toy for Bob es por así decirlo la favorita de Activision Es la que más presupuesto tiene por parte de Activision No olvidemos que Toy for Bob creó un monstruo en el pasado llamado Skylander Y para terminar más rápido, Toy for Bob es quien iba a tener la responsabilidad más grande Por lo tanto, la encargada de hacer un nuevo juego de Crash Bandicoot Fue entonces cuando dijeron, Vicarious Vision tú te encargas de la trilogía Y Vinox tú te encargas de Crusty Racing, ya que es menos peso que crear algo totalmente nuevo Porque la trilogía y Crusty Racing ya existían Solo había que pulir y retocar algunas cosas tal y como lo vemos a día de hoy Y esto no significa que Vinox y Vicarious Vision sean malas desarrolladoras Pero para nada, son dos grandes desarrolladoras muy importantes para Activision Y que han entregado más de lo que esperaríamos con la trilogía de Crash y con Crusty Racing Nitro Fuel Pero siempre habrá una desarrolladora que cuente con más presupuesto que otra Como pasa en todos los estudios internos de algún publisher como puede ser Activision, Microsoft Studio, Bethesda o cualquier otro publisher Ahora entiendes por qué me parece una tontería que esa persona haya dicho que eligieron a Toy for Bob que porque no estaba haciendo nada De hecho, una desarrolladora nunca está sin hacer nada Cuando terminan un proyecto se ponen a realizar otro proyecto Y seguramente Crash 4 estuvo siendo desarrollado a la par de la trilogía de Spyro Eh, no me parece que este chico sea muy listo Otra gran mentira que salió de la boca de este señor Es que el diseño de Crash que vemos en It's About Time según él Es que se debe a que Toy for Bob no sabe utilizar el motor gráfico el Can Engine Motor gráfico que se utilizó para crear la trilogía de Crash Y que es por eso que Toy for Bob no puede utilizar el diseño de Crash que vimos en la trilogía Que porque el motor gráfico Unreal Engine 4 que es el que utiliza Toy for Bob no puede hacer estos modelados Únicamente puede hacer el arte como la que vimos en Spyro Y yo aquí ya es cuando escupí el café como cuando Cortex escupió en Gene O sea, si Toy for Bob quisiera hacer exactamente el mismo diseño que tiene Crash en la trilogía En Crash Bandicoot 4 lo podría hacer con Unreal Engine 4 Ya que una cosa es el arte marcado que tiene Toy for Bob a la hora de crear sus videojuegos Y otra es que no pueda crearlo De hecho no sé si sepa esa persona que con Unreal Engine 4 se ha desarrollado Gears 4 Hellblade, Dragon Ball Fighter, Fuji y un sinfín de juegos que no podría mencionar ahora mismo Pero acaso el arte de todos esos juegos son iguales a los de Spyro No verdad, entonces por qué decir tremenda tontería La razón por la que se optó por un nuevo arte para el videojuego de Crash Bandicoot 4 es simple Es para modernizar al personaje Ya que no lo digo yo La misma Toy for Bob ha dicho que de aquí en adelante Este será el diseño que se utilizará para los nuevos juegos de Crash Bandicoot Y la razón por la cual Crash tiene el mismo diseño en la trilogía Y Crash Team Racing es súper simple Es porque esos juegos son parte del pasado de Crash y no podían cambiarlo drásticamente Por lo tanto hicieron un diseño lo más fiel posible al realizado por Naughty Dog Y creo que lo han logrado Pero con Crash Bandicoot 4 como ya lo dije Se busca modernizar al personaje Tanto en diseño como en arte Y lo han conseguido Las cajas TNT se ven mejor El personaje luce genial con sus nuevas animaciones y expresiones Entre otras muchas cosas más que se han retocado Y que ahora el juego luce moderno y espectacular Y sobre que la gente de Toy for Bob no sabe utilizar el motor gráfico que utilizó Big Air Vision es una vil mentira Ya que por si no lo sabía esta persona Toy for Bob ayudó al desarrollo de la trilogía de Crash Y sobre todo al por a la Nintendo Switch Por lo que sus argumentos son más que falsos Aparte una desarrolladora como Toy for Bob No es que sean unos becarios Son gente con mucho conocimiento y talento Y que te sabrán trabajar y adaptarse con el motor gráfico que le pongas enfrente Es verdad que si trabajas siempre con un mismo motor gráfico Será mejor porque te vas a especializar y dominar mejor la herramienta Pero créanme que esta no fue la razón por la cual cambiaron el aspecto de Crash La razón fue para modernizar y darle un aire fresco a la franquicia Y como pueden ver ahora mismo estuvieron en lo correcto Ya que lo necesitaba después de tantos intentos fallidos en el pasado Todo esto se resume a que Activision quería traer de vuelta a Crash Bandicoot Pero para ello tenían que revivir al personaje con sus cartas más fuertes Que son la primer trilogía y Crash Team Racing Y el resultado allí está ante sus ojos Hoy en día Crash se ha vuelto a popularizar y ha obtenido nuevos adeptos Por lo tanto Crash Bandicoot 4 no fue una idea que surgió de la noche a la mañana Crash Bandicoot 4 estuvo planeado desde el momento que se pensó traer de vuelta estos remakes Y sobre el nuevo arte del juego tiene un estilo muy marcado de Toy for Bob Pero no es porque Toy for Bob haya dicho A ver Activision yo solo sé hacer juegos así Y si te gusta bien y si no también No gente Fue como yo les dije anteriormente que es para modernizar al personaje Y el resultado es un Crash con un arte muy marcado de Toy for Bob pero que luce genial Así que gente espero les haya servido esta información Y quizá más de uno diga crítico Que creído eres te crees el mejor Y no gente sino que yo no quisiera que desinformaran a mi comunidad Yo quiero que estén bien informados acerca de todo lo que tenga que ver con Crash Bandicoot Y alejarlo de esas mentiras que dice este tipo de personas por tal de llamar la atención Y obtener algunas reproducciones Sé que no podré llegar a todos los fans de Crash Bandicoot Pero me conformo con que mi comunidad esté libre de mentiras Y como ya saben gente su opinión es muy importante Y ya quiero leer sus opiniones en la caja de comentarios Espero que les haya gustado Un saludo y hasta la próxima